¿Se acuerdan cuando Adriana Fonseca fue una de las aventureras? Sí pasó un poco desapercibida porque le faltó más alecita y limón, pero ella tiene su opinión y esto es lo que nos dijo, porque está muy triste por lo que le está ocurriendo a Carmelita. Adriana Fonseca está muy triste por la frágil salud de Carmen Salinas. Teníamos planeado grabar para su canal de YouTube, entonces digo, yo soy lo de menos, lo que le pido a Dios es fortaleza para su familia y para ella, que no esté sufriendo, que nos dé el milagro, que nos la preste otro ratito, pero como dijo el padre, si su voluntad es otra, pues aceptarlo. Es muy difícil, lo que yo les puedo decir es muy difícil. Y es que Carmelita fue prácticamente su madrina artística. A mí me dio la gran oportunidad de mi carrera aventurera, yo me acerqué con ella y me dio la oportunidad, o sea, yo ahí realmente estaba empezando mi carrera y me dio la oportunidad, me ponía los videos de Shakira, me puso Enrique Pineda muy de cerca, todo el tiempo me ayudó y siempre fue muy generosa. Por lo que ahora se suma a todos los fans y familiares de la actriz a quien quiere y admira. Siempre la he admirado, pero más allá de ver a la gran actriz que es, lo cree ver un ser humano tan maravilloso como ustedes también, porque la prensa es su familia. Entonces, pues bueno, lo que les puedo decir me quedo corta, porque Carmen la adoramos, o sea, todos la adoramos. No hay lugar donde yo ande desde el miércoles que no oiga, que todo el mundo está preocupado por la salud de Carmen y les agradezco en nombre de su familia, en nombre de la producción, que todos también estamos con el corazón apachurrado y sigamos pidiendo por ella, sigamos pidiendo por el milagro y por la voluntad de Dios. Sí, cadena de oración es muy importante en estos momentos. Para En Vivo, Roxana Castro. Bueno, están trabajando en la novela ahora, en la actual. O sea, Carmen justamente venía de hacer un especial de la novela, ¿no? Le ponían a grabar pocos días, cinco horas seguidas, para que no sea todo un día largo. Mi fortuna es amarte la novela, pero Adriana trabajaba hasta hace poco con ella. Pero todas se quieren sumar, Elisa. Y yo digo, calladita, te ves muy bonita, es una frase que odio, pero en este caso para Ñurca, que siempre peleó con Carmen Salinas. Ahora no te vengas a ser la amiguita, ni a desearle buenos deseos, porque la verdad, Ñurca, sabemos cómo sos, que te portás muy mal. Vamos a ver... ¿Qué le dijo? ¿Qué nos dijo? Dijo, unamos nuestras oraciones para Carmen Salinas. Ay, por Dios. No era necesario que te manifiestes, además la taggea. A mí no se me olvida que hace poco, cuando murió Edith, ¿te acuerdas? Ella, Carmelita, dijo que era una de las mejores aventureras, es verdad. Todos nos acordamos de ella. Fue de las mejores, más taquilleras. Y esta señora se encendió y como una leona en celo, fue y se puso acomodado a la mismísima Carmelita Salinas. Así que bueno... Le dijo de todo. No nos olvidemos de Enrique Guzmán, que la amenazó de muerte. Adela Micha, que se murió de ella en un... Hizo un chiste y se rió. Se hicieron un chiste en su programa y Adela Micha se rió. Ahora vienen a aparecer esos trapitos sucios, ¿no? Claro. Oye, y también fíjate que opinó Romina, la hija de Ñurca Marcos. Usted podrá decir, bueno, y ella, ¿qué vela tiene en el entierro? Pues en el tiempo que hicieron una aventurera, convivió mucho con Carmelita Salinas. Adelante. Yo, pues, Carmen nos conoce desde chiquitos. La última vez que trabajé con ella fue en el 2018, no hace mucho. Y pues bueno, es fuerte. La verdad, enterarse de esta situación es tan de la nada. Cuando menos lo esperas. Ella estaba grabando novela, Feliz de la Vida, y apoyando. No podemos hacer otra cosa más que apoyar a la familia, apoyar a los que sabemos que están cerca de ella. Cualquier cosa que necesiten, pues ahí andamos. La familia hablamos ahí por el chat. ¿Tu mamá cómo está? Mi mami, pues, triste, obviamente, como preocupada y también aprendiendo de todo, ¿no? Siempre nos dice que cuidarnos para que no prevenir este tipo de cosas. O sea, es que digo, al final, o sea, Carmelita es una mujer que lleva una trayectoria gigante. Y yo creo que por eso nos duele tanto a todos. Y han sido épocas difíciles. O sea, lo de Octavio, lo de Carmelita ahorita. En Estados Unidos también están pasando cosas con el concierto de Travis. Y son épocas muy difíciles ahorita de pérdidas. Y de que nos hacen darnos cuenta que la vida en un abrir y cerrar de ojos se va. ¿Puedes incluir a tu mamá que despidió en plena pandemia a la empleada doméstica después que te crió a ti y nunca más le pagó y la dejó sin indemnización? Y obviamente fue parte del nuevo mundo, ¿no? ¡Qué fuerte, Javier! ¡Qué horrible, qué horrible! Tienes razón, digo, ojalá, Romina, que tú puedas hablar con tu mamá y logres que se le haga justicia a María Inés. Y también decirte qué bonita se ve así peloncita con su pelito güero. Y ella va a ponérselo, va a ser como la madre, pelo largo, pelo corto, se espela, no se espela. Ay, no, por favor, ojalá que no, no, no. ¿Estará haciendo santería o no? Ella? No, ella nada más le hace a la marihuana. Ah, bueno, marihuana. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga, que caiga! ¡Caiga, que caiga! ¡Caiga, que caiga! ¡Caiga, que caiga! ¡Caiga, que caiga!